¿Qué es la normalización? Actividad que establece con respecto a problemas actuales o potenciales dispositivos de uso común y continuado dirigidas a la obtención del nivel óptimo de orden en un contexto dado. El Instituto Dominicano para la Calidad, INDOCAL, es la autoridad nacional responsable de la normalización técnica. Propósito de la normalización, simplificar y unificar procesos, reducir costos, proteger al consumidor y mantener la calidad de los bienes y servicios. ¡Gracias!